El equipo de la Plaza del Teatro igualó a dos goles ante Meridiano y dejó escapar la posibilidad de acercarse a los punteros. De todas formas, sigue en pelea por avanzar a la fase nacional del torneo de ascenso. Deportivo Quito tuvo un partido durísimo ante Meridiano este domingo 23 de julio en el Estadio Olímpico Atahualpa. Se puso en ventaja a los 15 minutos por intermedio de Javier González ante la presencia de miles de hinchas que llegaron al coloso de El Batán. Pero Meridiano empató el partido y luego se puso en ventaja para la desesperación de los seguidores chullas. De todas formas, Deportivo Quito logró empatar el partido a los 70 minutos, otra vez por intermedio de Javier González que la semana también convirtió dos anotaciones. Con este resultado, la AKD cae al sexto lugar de la tabla de posiciones con 21 puntos a 5 de Juventud que es el líder del grupo A de la segunda categoría de Pichincha. Estos otros también serían los resultados de la fecha. De Encarnao 1, AB 25 1, Sandino 3, Rumiñahui 1, Juventud 3, Galáctico 0, Deportivo Quito 2, Meridiano 2. ¿Qué piensan ustedes? ¿Vieron este partido? ¿Son hinchas de Deportivo Quito? Déjenos saber en sus comentarios. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.